Tu Megateca, Richie Ray, Display, es la que manda Escuchen bien, ya te enteraste del conjunto Presten atención, no se vayan a enfadar Que lo que quiero es bailar, que lo que quiero es gozar Pero que puntea el tres Si Charlie puntea el tres, yo bailo mucho mejor Es fundido bailadores, cantándole aquí a usted Si Charlie puntea el tres, yo bailo mucho mejor Con el ruido que yo traigo, como lo vacilo usted Si Charlie puntea el tres, yo bailo mucho mejor Estos son los ratos buenos, que yo le entiro mi son Si Charlie puntea el tres, yo bailo mucho mejor Que pasito bailadores, que así se goza mejor Si Charlie puntea el tres, yo bailo mucho mejor Es povería señores, cuando yo le entiro el son Si Charlie puntea el tres, yo bailo mucho mejor Si Charlie puntea el tres, yo bailo mucho mejor De nuevo lleno, de nuevo lleno, con un ruido como él Si Charlie puntea el tres, yo bailo mucho mejor Cuando yo le entiro un ruido, todos gozan como él Si Charlie puntea el tres, yo bailo mucho mejor Recuerde que esto es para gozar El que no baila es porque no tiene zapatos Tu Megateca, Richie Ray, Display es la que manda La única que en poco tiempo ha logrado demostrar con hechos Y no con palabras, que es la número uno Si Charlie puntea el tres, yo bailo mucho mejor Ya la gente lo pedía, ya un ruido aquí llegó Si Charlie puntea el tres, yo bailo mucho mejor Que muy rico bailadores, yo bailo mucho mejor Yo bailo mucho mejor Si Charlie puntea el tres, yo bailo mucho mejor Que muy rico más sabroso, como lo vacilo yo Si Charlie puntea el tres, yo bailo mucho mejor Estos son los ratos buenos, que yo le inviro mi son Si Charlie puntea el tres, yo bailo mucho mejor La música que le voló los sesos a una generación A los que dicen que el habanero no está en la calle Óyelo, 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 óyelo Es criollo de corazón Caballero, caballero, la trompeta llama Rumba, igua, guangón Rumba, igua, guangón Rumba, igua, guangón Eh, 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 pa' gozar Rumba, igua, guangón Como suenan los cuernos pa' bailar Con mi negrita que tengo mamita Te juro pa' la van a pa' gozar En el barrio la gente también Nos quiere a guarachar Al compadre se cree mamita Te digo que voy a gozar el disco ton El son sabrosón te va a llamar Con la clave mamita pasito Yo voy a marcar tu vez El de mar, el de mar, el de mar Para gozar Los rumberos de Cuba te digo que la viene a gozar Mule, 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 mule Mambita pa' gozar Pero que suene, que suene, que suene Que suene los cueros pa' gozar Y son, oye, 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 que rico está Caballero, caballero, caballero Para allá Pero que rico, pero que rico Ese ritmo pa' guarachar Los oribales los cueros pa' gozar Rumba y guaguacón Lumba y guaguacón Pero que rico, que rico ¡Anaja! ¡Anaja! ¡Qué sabroso! Lumba y guaguacón Lumba y guaguacón Lumba y guaguacón En los llenos, tomando el control Omicron El DJ Sabor latino que mueve las masas Elen, 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 pa' guarachar El típico guaguancón A los bailadores los voy a invitar El típico guaguancón Para que vengan, para que vengan a gozar El típico guaguancón Con mi clave tenido, mamita, yo voy a marcar El típico guaguancón Este ritmo tan vencioso, mamita, que voy a cantar El típico guaguancón Con los negros en el barrio, mamita, lo va a bailar El típico guaguancón Los orribales, los buenos, pa' gozar El típico guaguancón Este ritmo tan vencioso, para bailar El típico guaguancón Al compadre, bajo mi negra, yo voy a bailar El típico guaguancón La cintura, mamacita, que va a guaguachar El típico guaguancón Elita, elita, va a guarachar El típico guaguancón Roberto me dice, Roberto, lo quiero invitar El típico guaguancón Para que venga, para que venga a gozar El típico guaguancón Este ritmo tan vencioso, que voy a cantar El típico guaguancón Pero repique, repique los cueros, pa' guarachar El típico guaguancón Este ritmo tan vencioso, no se va a olvidar El típico guaguancón Ay, todos los negros no quieren bailar Soy un chico delicado Que nací para el amor Ese coche me ha estropeado Para el esquina, señor Ya me duele la cabeza Tengo estropeado un riñón Y si usted no para el coche Voy a perder un pulmón Soy un chico delicado Que nací para el amor Ese coche me ha estropeado Para el esquina, señor Ya me duele la cabeza Tengo estropeado un riñón Tu megateca Richie Ray Display Voy a perder un pulmón Es la potencia musical Cochero, pare, pare, cochero 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Se pasa el día diciendo, por donde se trajo Juan Ay, calle gananero, ponte la mano Ay, calle gananero, ponte la mano Si vas un día a su casa, o si en la calle la encuentras Entonces te darás cuenta, de todo lo que le pasa Ay, calle gananero, ponte la mano Ay, calle gananero, ponte la mano Su lengua no se resiste, por eso todo lo cuenta Por eso siempre está atenta, por saber lo que tú hiciste Ay, calle gananero, ponte la mano Ay, calle gananero, ponte la mano Esa negra boquinchera, le gusta mucho bailar Pero como se divierte, cuando se va pa'lacar Ay, calle gananero, ponte la mano Ay, calle gananero, ponte la mano Estás en presencia del mejor espectáculo de la ciudad Richie Ray, display Ay, calle gananero, ponte la mano Ay, calle gananero, ponte la mano Y lo mejor es que la competencia no lo sabe Simplemente, inalcanzable Es la que manda Ay, calle gananero, ponte la mano Ay, calle gananero, ponte la mano Ay, calle gananero, ponte la mano ¡Suscríbete al canal! Por la mano, Cayetana Por la mano, Cayetana Por la mano Por la mano, Cayetana Richie Ray Display Simplemente Inalcanzable Es la que mata Es la que mata ¿Dónde está el pan? ¡Aquí está malo! 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 Por eso han comprendido que yo soy la meta, la meta del guaguancó, y a la meta se respeta. La meta se respeta. ¡Aquí está malo! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Reggie Ray. Display. Es la que manda. Decir. La que manda. El Pente. El. Dos. Dos. El. Dos. Tres. Dos. Tres. Dos. ワ follow. Dos. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!